No te quiero enterar, que te quiero de verdad, no te quieres enterar No te quiero enterar, que te quiero de verdad, que te quiero de verdad Y tendrás que pedirme conmigo, y conmigo, y conmigo, pero no te quiero enterar No te quiero enterar, aunque no te quiero enterar No te quiero enterar, transparentes conmigo, y conmigo, pero no te quiero enterar Buscarte una chica, una chica, que tenga mucho ritmo y que cante y leque Que te quiero enterar, que te quiero enterar No te quiero enterar, que te quiero enterar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!